Marcela Castro es la nueva presidenta de la Junta Provincial de Defensa del Artesano de Morona, Santiago. Su elección forma parte de un proceso de renovación de directivas a nivel de todas las provincias del país. Informar a toda la ciudadanía sobre las actividades que desde la Junta Provincial vamos a venir realizando a lo largo de toda esta nueva administración. El proceso de elecciones del nuevo directorio de la Junta Provincial de Defensa del Artesano se vino a dar después de siete años prácticamente que no se lo ha venido haciendo. Gracias a Dios se desarrolló con total normalidad a nivel de todo el país. El nuevo directorio lo conformamos mi persona con la compañía grata del compañero Israel Granda y la señora Nancy Jiménez y con los respectivos vocales suplentes. Acto seguido, Marcela Castro ya se encuentra en funciones al frente de la Junta de los Artesanos. En la sesión inaugural del día de ayer al mediodía con la presencia del delegado de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, el licenciado Luis Sánchez, la delegada del Ministerio de Relaciones Laborales, la doctora Marta Pozo, los compañeros del nuevo directorio. Se procedió a la elección y tal dignidad se cayó sobre mi persona, agradeciéndoles desde ya por la confianza que me brindaron. Y bueno, de esta manera se conformó ya el directorio, estamos siempre a las órdenes, esperando que vengan mejores días para nuestra clase artesanal. Se le preguntó cuáles han sido sus primeras acciones como presidenta. Sí, desde el día de ayer, que ya en la sesión inaugural, ya fui legalmente posesionada. En este momento estamos legalizando toda la documentación necesaria requerida para asumir el cargo. Nuestro accionar en la Junta del Artesano, el nuevo directorio que estamos ingresando, es saber en qué estado recibimos la Junta, primeramente para desde ahí partir, desde ahí iniciar un trabajo conjunto, que tenemos un plan de trabajo. Esperemos que con la ayuda de todos los compañeros artesanos lo podamos ejecutar de manera exitosa en el largo de estos dos años, para el cual se nos ha encargado estas delicadas funciones. Marcela Castro tiene objetivos ambiciosos al frente de esta responsabilidad. Los principales objetivos, es más, siempre lo he estado mencionando, es que se valore la mano de obra de nuestros artesanos. Se valore y que los recursos que se generan por el trabajo y el esfuerzo mancomunado de todos ellos se queden aquí en la provincia. Estaremos tocando puertas, como bien lo había dicho, de todas las instituciones, para que de esa manera podamos dinamizar la economía, economía que se ha visto muy afectada por los acontecimientos de COVID y muchas otras cosas más aquí, especialmente en el cantón, que sí nos hemos visto afectados seriamente. Entonces, esa sería nuestra acción, reactivarnos y hacer de que nuestra mano de obra sea valorada y visibilizada. Expresó finalmente que como artesanos, también tienen algunas expectativas puestas en el nuevo gobierno de Guillermo Lazo. Desde el gobierno central hemos escuchado pronunciamientos oficiales del señor presidente, que se nos ha ofrecido dinamizar la economía con créditos a bajos intereses para el área artesanal. Si bien es cierto, hemos sido nosotros beneficiados con este tipo de ayuda, queremos que se nos siga ofreciendo, que se nos siga apoyando. Entonces, para nosotros es una gran esperanza, para nosotros se nos hace una gran ilusión, porque nosotros trabajamos de la mano de las cooperativas, de las entidades financieras. Y hace años recordamos los créditos que se nos daban, el 555 e incluso que nos ayudaban con un año de gracia. Esto a nosotros nos permitía refinanciarnos, nos permitía hacer que nuestra producción genere y generemos más riqueza a través de nuestras manos laboriosas. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.